bakersfield california noviembre 7 del 2021 vea lo que registró una cámara de seguridad en el extremo izquierdo se logra registrar como una entidad comienza a moverse lentamente cerca de uno de los autos que están estacionados observe es importante destacar que la cámara se encuentra en la modalidad de color debido a unas luces de la calle que iluminan otro aspecto importante a destacar es como cuando la entidad comienza a moverse se activa el sensor de movimiento de una lámpara y ésta ilumina inmediatamente el lugar observe la toma está más oscura y justo cuando entra en el rango del sensor de la lámpara se ilumina el lugar permitiendo que veamos esta misteriosa entidad la cual expone una forma humanoide que estaría cubierta con una especie de manto avanza y en un punto vea desaparece si observamos el auto al lado derecho podemos apreciar que la entidad es de un tamaño considerable quizás un poco más grande de una persona promedio contrastamos la toma y podemos apreciar las características de esta misteriosa presencia estas imágenes exponen una vez más que algo nos rodea y que a veces no podemos ver pero las cámaras de seguridad sí como en este caso de que se podría tratar quizás usted tenga la mejor respuesta en cierto sentido esta entidad semejante a la registrada en seúl corea en el año 2018 recuerda esta entidad cruza entre los autos y afecta las alarmas de estos en el estacionamiento por sus características podemos compararla con la grabada en california vea esto con atención esta nueva evidencia captada por una cámara de seguridad confirma que existe un mundo que no podemos ver con nuestros ojos y que estos dispositivos sí y nos revela que no estamos solos que hay algo más que no rodea y que no es humano el Gracias por ver el video.